esto es la playa coromuel en este día así se ve al mediodía el agua para aquellos que no conocen esta playa miren la belleza de este lugar me pusieron unas palapas no estaban esas palapas que se ven ahí hay un restaurante por allá de aquel lado todo esto de la extensión del cerro de la calavera y este vídeo es para pues mostrarles la belleza de las playas de la paz obvio los que ya son de aquí pues ya la conocen pero el vídeo es más para los que no conocen la playa una playa que es muy buena para practicar natación la verdad se la recomiendo y luego es la más cerca de aquí de la paz están remodelando ahí el toda esta zona del coromuel y así se ve todo esto miren qué chulada qué bárbaro no hay duda de que el mar es una belleza es es la verdad el paraíso que tenemos aquí en la paz aquí en baja california sur es el paraíso es como una isla es el acuario del mundo este es el acuario del mundo miren unos peces por este lado tiene sus dos lados el coromuel esta zona de aquí todo esto aquí por donde está el muelle y en la zona principal que de este lado vamos a ver para acá parece que aquí está abierto desde las cinco o seis y me parece que cierran las ocho esto es dragón de mar un canal de aquí a la paz que lleva unos tres años y medio haciendo vídeos más o menos lo que llevo y espero que compartan los vídeos que leen like que comenten para que este canal realmente ya se expanda y mostrar lugares increíbles invitándolos motivándolos a que vivan estas experiencias y no sólo la vean en un celular no una televisión sino que la vivan que conozcan bien bonito ahorita de aquel lado de aquel lado de allá está la concha más para esta playa caimáncito de aquel lado de allá aquí acaba el muelle el muelle del coromuel y ahí va un grupo de como unos patos ahí van así que les dejo les dejo esta imagen tan bonita qué bonito se ve miran en el pez globo no se lo alcancen a ver el pez globo que va ahí miren ahí baja el pez globo no está grande ese pez globo aquí estoy yo alexis escritor escalador y guía de senderismo ahí los que quieran hacer ruta me pueden contactar yo me hace unas rutas impresionantes aquí así que manda de mensaje hacemos la ruta con conectas con la naturaleza te conectas contigo mismo aquí estamos mira así que si gustas contáctame hacemos esas rutas y vas a ver lo chingón que es este estado sin embargo yo... 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 Y así hay, así como esta, hay muchas playas, muchísimas playas, y la vida, ¿de qué se trata la vida? De que la vivas, de que vivas la vida, un día es una vida, tenlo presente, un día, un día es una vida Y no hay mañana, un día es una vida, Dios te dio un día más, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que vivirlo Es un pelicano ahí, miren Es nomás esta belleza de criatura Las criaturas que hizo Dios aquí en la tierra Va a decir, bueno, ahí este, güey, qué chingado me está diciendo Pero es un pelicano que está aquí descansando, se está así calando ahí un rato El agua se ve una chulada ahorita Así que ahí están las nuevas, las nuevas palapas del Coromuela Ahí se ven las nuevas palapas, miren Esas palapas no estaban Y así los dejo con esta imagen Aquí en Dragón de Mar Si lo ven en tele, mucho mejor Esto es Dragón de Mar en la Paz Así que Gracias por ver el video.